Hola que tal, muy buenos días De veras que Lo que nosotros hacemos Por los suscriptores Bien dicen que No es una dicha, es un cansancio No, es que así venimos a dejar un poco Al regreso tengo que regresar en carrera Porque ahí sí Hasta todo ahí No, ustedes Servimos muy poco Somos los primeros en jugar La gente va a decir No, los primeros no los servimos Y que están muy gordos, no, si ya caminamos como 5 kilómetros No, yo no estoy, me canso Estoy delgada Bueno Llegamos Está cerrado Bye Solo vean a Lupe Dios mío Dice Estas obras Fueron construidas con fondo Del 12 Constitucional Vecinos y Comité Educativo Codecua Codecueduca Circulación y Salón de Busos Múltiples Prezi Rolando L De León Vicepresidente Aurelio E De León Un montón Ustedes leanlo Ya me canso Pucha Ya no Bueno Aquí está la fiesta De la De Doña Mech Miren ustedes Yo creo que si hay luz Van a prender la luz No, no hay Aquí van a venir También a bajar No hay luz Así dijeron Y nada si estaban Porque aquí No miren Ah pues miren Va a ser una fiesta Muy bonita Ustedes Calidad Armada Ajá Miren estos Ve Qué bonitos Los salones Ah ahí lo pintaron Ajá Se ve Solo que Mirá Muy bonito Y de un buen color Usted No, no hay No hay Color femenino Allá está el switch Sí, pero no hay Pónganse ahí Sí Dice Feliz cumpleaños Doña Meches Feliz 71 cumpleaños Ajá Ah pues miren Para acá Feliz cumpleaños Ve pues Habiendo tanto espacio La Lupe atrás Miren pues Ahí ve Dice Feliz cumpleaños 71 años Gracias Qué opinan Acerca de todo esto Ustedes mujeres Pues se ve A reventar la fiesta Pero vamos a ver Que todos los invitados Vengan Y si no Vale va a ser la comida No, pero Yo siento que Como aquí no hay Muchos canales Tal vez sí No, no piensan Tanto No, no, no O sea No es tanto Como vayan a jabalí Que como hay 400 canales Ya entonces La gente le huye Pues ¿Tienen que poner Vejillos? Sí va Ajá Sí se ve Esa tío Sí Qué tal si la ponemos Y después que nos regañen Después que nos regañen O sea que no hay escalera Pero no la pusieron Ahí está la escalera No, tal vez no tienen tiempo Bueno Pero vamos a dar un poquito de tiempo Miren ustedes Esta va a ser la fiesta Somos uno de los primeritos En llegar Miren Muy bonito Excelente Para todos los que nos vayan a ver Sean bienvenidos Sean bienvenidos A un video más Aquí en el Botas Miren Excelente Ahí están las mujeres Son delgadas ¿Son delgadas? Puro Los colorisitos Se tocan Ala Qué pérdida Ahí está Hoy sí Miren Muy bonitos ustedes Entonces Entonces ¿Qué dicen las mujeres? ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen a Al mero chapón? Que Dios nos siga ayudando En el trabajo Que él está emprendiendo Y gracias por habernos tomado en cuenta Para participar En esta fiesta Que hoy va a haber Porque va a estar bien 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 Así va a estar bien Porque va a estar bien Como va a haber baile Y de ahí Sí Va a haber baile ¿Cero vos sabes más? Sí Así Así Miren ustedes Es nuevo para que vean ustedes Que toman ese hombre Y así Hombre se subió Y díganos Voy a tomar esto Porque estas subidas Lo van a adelgazar Lo van a adelgazar Y yo no quiero Pero yo miro que ya está adelgazando Ay ya Lo que pasa es que me miro Más cuadrado Así con esta playera Dice Suplemento vitamínico Que provee el organismo Las vitaminas, minerales, esenciales Que ayudan a los procesos Que requieren energía Para la actividad física Es decir Como yo miro mucha computadora Mucha edición Esto es buenísimo Gracias Es cierto Y será No está tan dulísimo Ahorita le va a despertar A ver Está Pues sí Que no le hago yo Está duro Está duro Se subió a vender esto Entonces De ver Que así va a estar Me aguando Ya que Habemos muy poco De luz miren que, ya, va que no está, no se puede, ja, como si yo sé que no se puede, pero se lo di a veces muchas personas dicen que comprando productos en las camionetas que no son, o sea, como es que a veces no viene bien se da, miren pues, este hombre se subió allá en Xela, dijo que me iba a ayudar bastante a mi cerebro, ya que hay ratito siento que ya no soy yo hay ratito que pierdo la mente, hay ratito que se me viene el problema de Alzheimer, entonces voy a probar una de mi vitamina hasta hoy aquí en, ¿cómo? Chuicabal, Sibiria, así se llama, Chuicabal, Sibiria, muy bonito, miren ustedes, muy bonito, sinceramente vamos a celebrar el cumpleaños de doña Menches, gracias a este, a Joaquín vamos a celebrar el cumpleaños de doña Menches, aquí la conozco como doña Menches, ella se llama, ¿cómo se llama? Alejandra, 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 está muy bonita, adornaron muy bien, gracias a Dios los hijos que están, es de vera que me impresiona que son un montón de hijos y nietos allá en Estados Unidos, porque de hecho aquí hay bastantes también que tienen bastantes nietos, el punto no es ese, que no lo han abierto miren, pues se le hace cosquilla aquí y a río, pues no sé ya ¿saben qué? ¿no será que? pero con la pared como en la pared como en la pared y solo los puertos sól los puertos y como en otros puertos a bien dimos la daré jajaja bueno vamos a tomar de un solo puerto ¿y cuánto dijo que era? tres, tres no, ve para la c... se desmayaba, vamos a ver dijo que para un niño era esto Pero como usted no es niño Pero lo vamos a hacer así para ver Para un adulto va a ser así Dijo El remedio a mi casi no me gusta Pero peor fue la inyección Duele más Yo siempre se pongo más rápido Las inyecciones que toman jarabe Sí, eso sí Hasta hielo tiene ¿Sabe qué es lo que molesta esto? Los dientes ahorita Yo puedo cargarlo todito Mi herramienta Miren como se siente Felísimo ¿Cómo se llama? No sé en qué hora están invitadas Aquí ustedes Nosotros nos venimos rápido para poder ver Si podemos adornar algo Poder hacer algo aquí con ellos La neta es que nosotros venimos Como dijimos a la doñita A servir más que todo No venimos a que nos sirva Entonces venimos a ver si podemos hacer algo con esto Vamos a ver si le componemos las vejigas De hecho ya ganaron bastante La única que se vino con ellos hace poquito fue la Lupe Pues como ella no hace nada No, porque dijeron que hasta cuando viste era donde te va Sí, ¿verdad? Júrala Mírala de canario Que son bromas Ese es el punto fue que Ah, también miren Bueno, que ella venga a conocer para después guiarnos a nosotros Exactamente Pero de igual manera Vamos a estar grabando todo lo posible Todo el proceso que se verá acaba en esta oportunidad acá en Santa Cruz San Carlos San Luis San Luis Es que se me olvida San Luis Chuicabal se llama No se les olvide Chuicabal Allá era Chicalcal Aquí es Chuicabal Es Chuicabal 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 ¿Sabes? Muy necio Bueno Nos vamos a ir Cuídense mucho Miren ese vejillero Que vamos a tener que hacer nosotros ustedes Vamos Estamos en una Aquí es un salón de escuela Así Aquí hacen actos cívicos Hacen un montón de cosas ustedes Entonces Lo rentaron Ya que aquí los salones en occidente Son un poquito más diferentes a la costa sur Porque aquí hay mucho frío Los cierran más ¿Va? A pesar de que está cerrado Hay frío Imagínate que esté como el de nosotros En Jabalí Nos morimos Pero de igual manera A ustedes muchísimas gracias Nos vamos a ir Gracias por vernos Joaquín y a Emelisa Tu madrecita está muy contenta Mira Todo lo que se le hizo Ya las mesas están preparadas Mira Ibe Mira Ibe Mira ya Mira Ibe Vaya Entonces Algo que quieran agregar las mujeres Sí Saludos a todas las personas A los mexicanos A los guatemaltecos A los estadounidenses A los paradenenses Y a todos Muchas gracias por el apoyo Que de verdad nos brindan Ahí sí que dejen su like Compartan nuestros videos Y gracias por todo Hasta la próxima A todos los de Shela también Los que viven en Nueva Eso Los de Shela Tengo que exalten Un saludo especialmente para ellos Gracias También va También porque estamos cerca de San Marcos Sí va Bendiciones para todos los que se ven Si vayan compartiendo el video Hasta la próxima Adiós Gracias 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 Gracias